Bueno, buenas tardes a todos. Pueden prender sus micrófonos y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sus cámaras, así los veo ahí en la pared. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bárbaro. Bien, aunque tengan cara de dormido, no importa. Lo importante es que los podamos ver, que se muevan y que están vivos. El que tenga datos de conexión, apague la cámara porque le vamos a morfar el crédito, pero bueno. La idea de la clase de hoy es un poco hacer varios repasos. Vamos a empezar con una breve devolución del trabajo práctico número uno. Las devoluciones ya están en cada grupo, se les fueron asignando por los que fuimos corrigiendo. Pero vamos a hacer un comentario general sobre lo que cada uno vio en el práctico número uno. Así que voy a empezar yo, después voy a seguir Ceci y eventualmente sumar a Gabriel. Así que bueno, la idea es eso. Después vamos a ver, voy a hacerles un comentario sobre el miércoles, donde va a dar clase Américo de Gianni con el siguiente tema. Y vamos a necesitar que haga una actividad para ese día, simplemente subir el polígono de su lote. Pero bueno, el práctico número uno estuvimos corrigiendo. Y en general, por lo menos los que me tocaron a mí, estuvieron relativamente bien. Solo hay un caso que debía rehacerlo. Y algunas cosas en mi caso que deseo destacar es que, y después veremos si se repitió en los otros, a veces veo como que siguen muy al pie de la letra la guía. Y si la guía estaba hecha con un lote que se llamaba Soja 2011, terminaron siendo todas sojas lo que había en sus trabajos. Y no era así, porque básicamente uno miraba las tablas y había maíz y había otros cultivos. O sea que, más allá de que tengan que seguir un tutorial que estaba hecho específicamente para un lote, tienen que prestar atención a esas cosas, saber con qué están trabajando. Muy pocos grupos, en la descripción final, dijeron que era un lote de maíz, de soja, de trigo, de lo que sea, ubicado en X lugar. O sea, hay que tratar de armar un poco, y de más allá de la metodología, y de aprender a usar el software, saber qué estamos haciendo. Entonces, si la guía dice Soja 2011, yo de todos los trabajos que corregí, tres tenían las capas que se llamaban igual. Entonces, una cosa es seguir una guía de paso, y otra cosa es decir, bueno, el lote se llamará X, o lo renombran ustedes, o en la tarjeta seguramente vino puesto como un atributo el nombre del lote. Entonces, es importante tener en cuenta. Parece una pavada, pero uno viendo el práctico dice, pucha, ¿qué pasó acá? Y después terminan hablando, un grupo puso, la soja, la soja, la soja rinde, y era maíz. Y el maíz rendía, y había valores de 15 toneladas. Entonces, si tampoco se dieron cuenta de que era imposible que la soja, bueno, no es imposible, hay sojas de 10 toneladas, se han visto, pero hay que tener un grado de razonamiento en esto. ¿Se entendió el concepto? ¿Alguien quería que sí, que no? Aunque no hayan sido sus errores. Ok, gracias Juan, con el dedo ahí. Bien. Ese fue el error, parece sonso, pero es importante. Cuando llegan a la parte de la descripción aeronómica, que era la mitad de la nota de todo el práctico, tienen que empezar sus introducciones de esa forma. Este es un lote de maíz, de soja, ubicado a tantos kilómetros al sur de Río Cuarto, donde se puede observar que el rinde medio es tal, el mapa de colores, clasificado por cuantiles, indica este y aquello, se observa una zona donde aparentemente el cultivo tiene un mayor rinde, mayor productividad, esa mayor productividad es alrededor de tanto, seleccionan con la herramienta de selección, sacan el promedio como les mostró Rafa en la clase anterior, y tienen datos. Eso es lo que nos va a diferenciar de alguien que no sabe usar un mapa. Porque si yo le doy el mapa impreso a cualquier otra persona, puede hacer la misma descripción que ustedes. Hay una zona al oeste de más rinde y de menos rinde al este. Y eso no nos dice nada. Hay que cuantificar. El primer paso entonces, prestar atención con los nombres, y que vean con qué están trabajando. A lo mejor muchos de ustedes, y yo quisiera que fueran honestos, si alguno pensó qué cultivo había en el lote que estaba trabajando, o lo procesaron sin saber qué cultivo había. Cuando abrís por primera vez en SMS y vas desglosando, nosotros por ejemplo teníamos varios lotes, y elegimos soja desde el día uno, y bueno, lo elegimos nosotros, también teníamos maíz. Está perfecto. O sea, uno si está bien generada la información, debería ser correcto el valor que está ahí. Si el productor olvidó o quedó puesto soja, y cambió el lote y no cambió el cultivo, hay otras formas, por ejemplo, con los niveles de rinde, que uno podría saber si se equivocó el cultivo. Está bien la aclaración, Sebastián, pero bueno, es una aclaración media básica, pero he visto de los cinco, en dos trabajos que hay eso, algo que se transforma en importante. Lo segundo, la descripción, cuando hablamos de usar parámetros, estadística descriptiva, media, pueden nombrar los cuartiles ahí, pueden seleccionar las zonas que ustedes ven de mayor o menor productividad, sacar un promedio y dimensionarlo. Esa es la forma de describir. Y obviamente después pueden arriesgarse, en la zona de Río Cuarto, a ver, podría ser un lote que esté en una toposecuencia de lomo y bajo, como una asunción que todavía no sabemos nada. Por eso van a hacer un práctico después, donde van a ver si los suelos pueden influenciar o no en eso. Entonces podrían haber hecho alguna asunción, una hipotética, una hipótesis, de por qué hay esa variabilidad. Después me tocó otro caso, de un grupo, no vamos a decir cuál es, pero había cargado un mapa, y básicamente había una región, que había un cuadrado súper verde, y el resto una variabilidad, y un pedazo de lote por acá. Y la conclusión sobre ese, más allá de si se procesó bien o no el mapa, yo lo primero que me llamó la atención es que había un cuadrado perfecto, en semejante lote, que para mí, a mi entender, eso o era otro cultivo, o se sembró en otra fecha de siembra, o era algo distinto. Y el grupo que estaba con ese, no le dio pelota, dijo que una zona estaba más rendidora, y la otra no. Pero ahí había un cuadrado, o sea que es muy posible que el productor haya hecho un manejo diferencial en ese punto, y ni lo mencionaron, no tenían que saber qué hizo. Pero sin mencionar, nos llama la atención, que este sector, en el lote de 100 hectáreas, es un cuadrado perfecto, que hasta puede ser un ensayo, por ejemplo, que haya hecho el productor. Pero esas cosas las tienen que decir, porque si no, de nuevo, nos cursamos con el problema que vimos el año pasado, que nos ponemos como maquinita a seguir los pasos, y cuando tenemos que interpretar lo que vemos, no le dedicamos el tiempo que necesita. Esas son las dos grandes cosas. Después, si la guía nos pide seis capturas, chicos, son seis capturas, o sea, no me pongan diez, no dejen hojas en blanco al medio, esas son cuestiones de presentación que también hacen a los informes, ¿no? Eso es más o menos lo que yo tenía, no sé si sé si querés sumarte a alguno de eso, o alguna cosa distinta. No, por ahí, bueno, dos cositas, otra cuestión de formato que vi, que pedimos en PDF los archivos, y en mi caso llegaron archivos en Word, digamos, si pedimos PDF, envíen PDF, ¿no? Y la otra cuestión ya sí del trabajo por ahí que muchos hablaban en el caso de los trabajos míos de zona, que había cuatro zonas de rendimiento, y en realidad aclarar que eso no son zonas, sino que hay cuatro, porque nosotros clasificamos en cuatro cuantiles, y que podemos ver por ahí sectores o zonas con alto y bajo rendimiento, pero muchos hablaban de cuatro zonas, y por ahí reservar ya vamos a ver en adelante a qué vamos a llamar zonas en sí. Por ahí más vale son sectores del lote, y en muchos casos hablaban de cuatro zonas, y las dos intermedias estaban como mezcladas, en realidad, no eran zonas, sino que no se podía distinguir, y no son cuatro, o sea, no es que son cuatro porque el lote tiene cuatro zonas, sino porque nosotros lo clasificamos como cuatro zonas. Por ahí que quede claro esa diferencia. Yo olvidé hacer un comentario sobre la cantidad de horas que tardaron, hay grupos que tardaron entre 10 y 12 horas, o dos grupos le pusieron cuatro horas, pero bueno, en general me olvidé decirle al principio felicitarlo porque fue su primer contacto con un GIS, y en general, más allá de algunos errores, pudieron llegar a cumplir el objetivo, excepto algunos casos que bueno, tendrán que rehacer hasta el miércoles, hasta el jueves, los que tienen que rehacer tienen tiempo de rehacerlo. Así que, no sé, Gabriel, ¿querés hacer un comentario? Sí, bueno, ¿se escucha? ¿Alguien me escucha? Sí, sí, se escucha. Bueno, buenas tardes. Sí, también, creo que bueno que hayan podido entregar el material, y como observaciones que estuve viendo, una para nosotros, una para los docentes, les llamamos limpieza de mapa, entonces después ustedes hablan de mapa sucio y mapa limpio, pero la verdad hablar de mapa sucio no estaría, no es que sale sucio, creo que lo que tendríamos que cambiar desde los docentes es empezar a hablar de mapas sin procesar y mapas procesados. Así que, Ceci, Guille, Mati, Rafa, todos, vamos a ir cambiando un poquito las guías. Después, todo lo que dijeron los chicos también lo vi, me llama la atención un grupo que pone que tardó 17 horas, a ver, si tardan 17 horas para hacer esto, yo les sugeriría que vayan pensando en otra actividad en su vida. no me sumen las horas que estuvieron mirando los videos para hacer esto, porque, qué sé yo, yo hice, como Guille, dos carreras de posgrado, si lo que hacemos ahora le cargamos todo eso, es irreal. Creo que es un trabajo que como máximo demanda dos horas, como máximo para que se inicie. cosas que vi generales, a todos les costó descargar las tarjetas, o a los que me tocaron leer a mí, y además a algunos les costaba identificar los campos de rinde, de distancia, de ancho, muchas veces esos nombres están en inglés también, depende un poco del monitor, pero les va a costar siempre eso. O sea, van a probar el curso, van a trabajar, van a tener 10 años de experiencia en agricultura de precisión y les va a seguir costando. No tenemos una estandarización apropiada de todo esto, creo que es uno de los grandes problemas que hay. Pero bueno, en buena hora que a la larga lo han hecho, hay formas de saber, hay formas de por ahí mandar un mail al que fabricó el monitor o al de la máquina cosechadora. Y una cosa que vi, que también dijo Guillermo, a mí me pasó, hubo un grupo que tenía una franja verde abajo. Una franja verde rectangular. Lo cual indica claramente, a ver si lo puedo dibujar acá, se ve, ¿no? Sí, se ve lindo ahí. Si yo tengo un mapa de rinde y tengo una franja acá que está perfectamente verde, eso no es natural. Ahí pasó algo. Ahí hicieron, qué sé yo, capaz que haya otra fecha de siembra. ¿Cómo resolvemos eso? A ver, le digo a Facundo Martini, que está ahí teniéndose la cabeza para no dormirse. Bien, prendeme el micrófono y contame. A ver, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo resolvemos? Y averiguando cómo fue el manejo del lote, la historia. Claro, preguntándole a los productores, es la mejor fuente de información, preguntándole al que me dio el mapa, preguntándole al técnico. Por ahí pasa, mencionaba Guillermo a veces esto, que había acá un rincón, dijiste, en un cuadrado, en un rincón, y puede ser que por ahí levantaron alambrado, y que ese cuadrado era el cuadrado de los chanchos. Entonces, si vamos hoy, capaz que ese cuadrado hoy tiene 70 ppm de fósforo. Como los chanchos no tienen la fosfatasa alcalina, cagan todo el fósforo que comen. Entonces, después, tenemos un ambiente de muy alta producción en este cuadrado. Estas cosas, ojo, porque estas cosas son más frecuentes que los ambientes naturales, casi. O sea, es más frecuente la variabilidad antrópica que la variabilidad natural. Y la variabilidad antrópica se pregunta. Después, como observación general también, si ponen una captura, pongan algo abajo. Esta captura es tal cosa. La obtuve de tal manera. Algunos lo hicieron, hay un par de grupos que ahí estoy mirando a Silvina, lo hizo muy bien, y otro no. Entonces, es bueno que hagamos esas cosas. Bien, no tengo más dudas. Ceci, ¿tenés algún otro comentario de ese tema? No, no, era que no se veía lo que dibujó Gabriel. Si estaba dibujando en algún lugar nunca se vio. ¿No se vio? Sí, yo lo estoy viendo porque está en la pantalla de Balboa. Van a donde dice, como si estuviera conectado yo, Guillermo Balboa, le hacen pin a Gabriel y se agranda su imagen y pueden ver. Y si no se ve, avísen no porque hay que cambiar la cámara. La imagen mía la vengo agrandando. Se ve, se ve, se ve. Seguimos. Una de las cosas que queríamos era dudas de ustedes. ¿Alguien tuvo alguna duda? Más allá de la configuración del software que ya se van a ir amigando y bueno. ¿Alguna duda del práctico 1 particularmente? Hay grupos que dijeron que iban a conseguir sus propios lotes más adelante, no hay problema con eso. ¿Dijiste lo de que no pongan el nombre que está en la guía? Sí, ya lo hice. Gracias. Bien. ¿Qué comentario tienen para hacer? ¿Cómo van con el 1? ¿Cómo van con el 2? ¿Qué dificultades tienen con el 2? Esta noche el 2. ¿Profes? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros nos costó mucho contactar al productor es una persona bastante ocupada recién hoy y nos contestó qué cosas había hecho, cómo se manejó, por lo que el TP1, bueno, tratamos de hacer más o menos con lo que teníamos en los mapas, pero, por ejemplo, nos comentó que ahora en los mapas de NDVI hay sectores, digamos, hay ambientes que están debido a que son causadas esas diferencias por cuestiones de DAPIC, pero no nos dijo más información y bueno, dijo que ya se va a comunicar más adelante, que anda medio ocupado y una consulta que quería hacerle era que como no sabemos específicamente cuáles son las cuestiones de DAPIC o de suelo que mencionó, si no habría problema en dar teorías o suposiciones de qué tipo de cuestiones de DAPIC podrían ser hasta que tengamos la oportunidad de ir al lote y bueno, observar con mayor detenimiento qué puede ser eso, porque después me dijo que no hay otras variables antrópicas o algo que expliquen esa diferencia en el mapa. Sí, Agustín, totalmente, o sea, es justamente la parte que queremos es que el año pasado no lo hicimos, es que ustedes se contacten con el responsable, con el agrónomo, lo que sea, en tu caso, bueno, ya lo hicieron, bueno, es complicado conseguir información, es importante destacar ahí el tema del registro de la información, si ustedes en su vida profesional tienen un buen registro de esos datos, cuando alguien les dice qué pasó en el lote tal de tal, ustedes buscan en su registro, que hoy en día es prácticamente electrónico y pueden pasar un historial de manejo, hoy en día también hay un montón de plataformas para manejar eso, pero en el caso puntual pueden identificar en la zona donde ustedes estén, generalmente hay limitantes identificadas a nivel zonal y uno podría empezar a relacionarlo, es justamente el trabajo que ustedes deberían hacer si estuvieran trabajando esto, así que promovemos eso, una de las cuestiones para ampliar un poco en eso, el próximo práctico que va a estar Américo de Giovanni va a ser un poco sobre eso, identificar qué limitantes pueden estar produciendo lo que ustedes están viendo en esos lotes. ¿Acontrarán algo, César, Gabriel? Sí, para sumarle a Agustín, no sé bien, bueno, las zonas donde estén ustedes, pero muchas veces uno dispone de cartas de suelo que ya están digitales, uno las puede descargar y si bien tienen una escala mucho más amplia, muchas veces te van a estar guiando de qué puede estar pasando en tu lote, o sea, no te va a coincidir el límite justo, pero sí te va a dar una pista. Lo que es Córdoba hay una página donde hay mapas de materia orgánica, hay mapas de factores limitantes de suelo, hay mapas de disponibilidad hídrica digitales, que uno los puede, las cartas de suelo en uno en 50.000 también están digitales, así que la idea nuestra por ahí es que ustedes echen mano a toda información que haya disponible, aunque no se la demos nosotros y la puedan sacar de internet o de donde sea, úsenla. Sí, nosotros estamos trabajando acá en la localidad de Santa que se llama General Pizarro, que es cerca de las Lajitas, pero la carta de INTA de suelo no llega hasta esa zona, llega solamente, abarca la localidad de Lajitas y esa zona que está más al norte, al noreste sería, no está hecho el relevamiento de los suelos. Sí, Agustín, puede que tengas referencia de cuando cursaron suelo de las variables ambientales que hay en la zona de Lajitas y lo que te decía Guillermo es inferí o que te equivoques, no importa, inferí es probable, uno puede escribirlo siempre en condicional, ¿no? Es probable que este ambiente de baja productividad se deba a cúmulos arenosos en el suelo o es probable que se deba a un bajo anegable, ¿sí? O sea, infieran porque el ejercicio de inferir, aunque después no se condiga con la realidad, pero el ejercicio de inferir y explicar cuáles pueden ser esas variables ayudan fuertemente a ejercitarse en la forma de analizar la variabilidad. Entonces, es bueno que lo hagan, después lo corroborarán, vas a tener que ir a uno, todos van a tener que hacer la actividad práctica de ir al campo con el que están trabajando y van a tener que ir con una pala al hombro ver los suelos que hay en cada zona de manejo y tratar de describir su funcionalismo en disponer espacio de oxigenación para las raíces, disponer de agua para el cultivo, disponer de nutrientes para el cultivo, sostén para el cultivo y proveerle temperaturas. Son las cinco funciones principales del suelo. Entonces, eso sería bueno que después lo vamos a hacer y lo vamos a tener que hacer lo mejor posible. Pero, digamos, el ejercicio de ir haciéndolo es saludable. un comentario Profe, yo tengo tengo una dudita. Estuvimos discutiendo con el compañero cuando la imagen se ve lote en el Google Earth pareciera como que en el lote la foto que ha sacado hasta literalmente como que ha cortado el lote. ¿Qué pasa cuando sucede eso? ¿Interfiere? Bueno, nosotros queremos que interfiere a la hora de analizar las imágenes que hemos estado trabajando en Cujillo. Claro, lo que pasa Juan, es que una cosa es el Google Earth que el Google Earth trata de poner la mejor imagen que tiene más o menos y líneas generales hace eso. En ese caso a veces te mete una tijera en el medio del lote con dos fechas distintas. Si te pasa eso no te preocupes porque lo mejor sería que vos con el práctico de imágenes satelitales descargues imágenes de Climate Engine no sé creo que sé si esa fue la guía que descarguen de Climate en Gine por las dudas de ahí tienen que descargar la imagen y ahí no la vas a tener cortada la vas a tener entera. Lo que por ahí no sé si es el caso si Juan había escrito en el foro o algo suele pasar que a veces vos tenés parte del lote el NDBI y en otra parte del lote no está calculado y ves la imagen del WLR de fondo. En esos casos suele pasar eso eso por ahí cuando hay nubes generalmente el Climate saca la parte donde está la nube entonces parte del lote te va a aparecer con NDBI y parte sin. Esa imagen no sirve porque va a estar faltando donde está la nube. Hay que buscar otras fechas y a veces es jodido. Ceci hizo la experiencia no sé si este año pero el año pasado no conseguías una imagen ahí por eso si ustedes se fijan en la guía del práctico yo los mandaba a otra página donde pueden verificar qué imágenes tienen nubes y qué no porque a veces dependen las nubes que haya por ahí son nubes que no son muy densas entonces el satélite toma la imagen y si uno no se da cuenta la USA y lo que está censando el NDBI baja por la presencia de esa nube por eso es importante y yo en la guía está especificado que vayan a otra página para elegir fechas de imágenes sin ningún tipo de nube Eso que acaba de decir Ceci lo anotan en mayúscula y lo resaltan Sí, eso lo hicimos así Buscando imágenes Eso lo hicimos así Ceci Sí, no, no y eso para que lo tengan en cuenta en un futuro porque me ha pasado muchas veces de que lotes que uno conoce empiezan a hacer un dibujo raro y después cuando me fijo es que tienen una nube o una nube una cerrazón arriba que no en el uso Ceci Ese es el problema que tienen muchos consultores que asesoran sin ir al campo desde imágenes satelitales de campos que no conocen No quiero mencionar pero hay empresas muy famosas que hacen zonas de manejo de esta forma y se comen el sapo o por nube o por cosas que le pasan a los cultivos imagínense si en un sector del lote tienen un ataque de cortadora ¿Quién le avisa al que está sentado en Puerto Madero en una oficina descargando imágenes que ese lote tuvo un ataque de cortadora y resulta ser que era el mejor pedazo del campo él va a asumir que como tiene un bajo NDVI es un ambiente malo y está totalmente equivocado digo porque esto es muy importante por eso para nosotros la mejor herramienta de agricultura de precisión es la zapatilla ese es el mejor elemento técnico de alta tecnología para hacer AP y otra cosa bueno va a estar después cuando yo doy un poco la presentación por ahí salió el tema pero lo digo ahora hay muchas plataformas que hoy en día uno le marca el lote y cuando estás en el lote te pone la última imagen satelital y la podés ver muchas de estas plataformas a veces se le pasan las nubes y te marca te marca una zona debajo en NDVI y en realidad es una nube que se pasó digamos las plataformas son todas automatizadas y por ahí pasan los filtros que tienen y entonces tengan cuidado por ahí cuando usen imágenes desde plataformas que bajan la imagen directamente que pueda haber alguna cuestión de una nube pero bueno eso lo vamos a ver después más adelante en la clase bueno para que dos saldades a dudas entonces un poco relacionado a eso ya vi que varios vieron esta noticia pero un poco relacionado que hablamos del suelo y lo que hay abajo el día miércoles va a estar la clase del profesor Américo de Giani donde van a estar viendo todas estas limitantes para la productividad y lo que me pidió el Pocho es si podemos cargarle un polígono donde estén los lotes de ustedes o sea la actividad extra que es muy cortita y lo vamos a ver como se hace es cargar el polígono hacer un polígono en Google Earth con el lote que están trabajando ustedes y lo van a cargar como si fuera una actividad uno por grupo nada más entonces Pocho va a poder abrirlos y ver si hay datos para todos ustedes para darles cartas y para referirlos a donde pueden buscar información para el práctico que va a empezar el mierda entonces simplemente acá yo les digo que es lo que hay que hacer hay que marcarlo y guardarlo como KML vamos a ver si nos sale supónganse ¿están viendo la pantalla ahí? confirmación auditiva gracias hablen hablen bien supónganse que este lote que está en el centro es el nuestro y esto que tenemos abierto es Google Earth van a ir aquí a la opción al lado del pin amarillo hay una especie de polígono le hacen click se va a abrir un cuadro de diálogo donde deben indicar un nombre yo no lo voy a poner ahora lo voy a correr este cuadro me da bola bueno supónganse que con el cuadro de diálogo abierto lo que tienen que hacer es marcar supónganse voy a hacer este lote si este fuera su lote lo marcan ahí le ponen un título que puede ser el apellido de uno de ustedes del grupo ya ven hicieron entonces el polígono le ponen el nombre fíjense que no tienen que poner el nombre y cerrar este cuadro de diálogo porque si lo cierran no se genera ningún polígono le ponen a aceptar y automáticamente en la barra de la izquierda les queda el polígono que hicieron le hacen click con el botón derecho ¿no es cierto? estamos debería aparecer guardar como y ahí lo guardan en el escritorio en algún lado y es lo que nos sube en la actividad ¿vieron? es bastante sencillo eso es lo que le va a permitir a Pocho poder no es el mouse poder ver sus lotes y además está bueno porque la idea es después cargarlos todos en Google Earth ahí tenemos los 15 o 20 lotes que estamos trabajando en el curso cargado ¿se entendió la metodología entonces? abren Google Earth lo pueden hacer vía web o vía instalado es gratuito van al polígono al botón que tiene un polígono se abre un cuadro de diálogo con el cuadro de diálogo abierto marcan el lote que estén trabajando que puede tener forma irregular no sé lo que sea bien le ponen aceptar y una vez que lo aceptan aparece a la izquierda lo guardan como y lo adjuntan a la actividad si volvemos a Ebelia no me bola perdón si volvemos a Ebelia ¿cómo lo adjuntamos? ¿como captura? ¿o como? conviene guárdelo como KML no, no, no como KML como KML está está yo acabo de decir cuando ponen guardar como un KML una captura recuerden una captura no sirve de nada una captura son una foto es una foto lo que nos tiene que permitir un KML es un archivo de información espacial que tiene una localización que puede ser abierto con cualquier sistema una cosita dado que eligieron un mapa por ahí el que consiguieron y lo admito sin problema e hicieron el trabajo del práctico 1 si quisiéramos hacer zonas de manejo ¿qué es preferible? ¿buscar un mapa de maíz o de trigo o de soja? ¿cuál debería ser el cultivo que con mayor facilidad muestre diferencias productivas ambientales? por ejemplo ¿maíz o soja? el maíz maíz bueno porque vi que había mucho con soja el mucho con soja porque sembramos 20 millones de hectáreas de soja entonces es más fácil encontrar un mapa de soja que un mapa de maíz pero tengan presente que hay cultivos que son más sensibles a mostrar la variabilidad que otros uno dos ¿qué tipo de campaña agrícola va a ser más sensible a mostrar diferencias ambientales? ¿una campaña húmeda o una campaña seca? seca seca bien o sea lo tienen claro ¿qué campaña seca se acuerdan? ya le grité faltan vidos bueno ahí está ¿2011? ¿2012? ¿cómo? ¿2011? no hubo una más equipe bien 2011-12 fue una de las peores te puedo asegurar sí muy bien una de las niñas más severas que tuvimos pero después recuérdenme o pongan en el foro porque yo ahora no tengo ni la máquina abierta así les doy una una página web que muestra desde 1990 creo que hasta la fecha el efecto Enzo entonces si yo tengo una un mapa de Rinde del 2003-2004 y ustedes eran niños muy chiquititos en esa época van a la página y se fijan qué año qué tipo de año fue si fue seco o húmedo ¿sí? ¿está claro? después anoten uno que en el foro me diga profe ponga la página de Lenzo bueno quedó claro entonces la mini actividad que tienen el extra para la idea lo pusimos para mañana si Pocho tiene un tiempo el miércoles para verlo un poco si van al apartado a la herramienta actividades y hacen clic en la solapa fíjense que hay una actividad que se llama mi lote de trabajo ahí les vuelvo a explicar qué hay que hacer y simplemente van a tener que cargar ese KML es un KML lo que hay que cargar bien con eso vamos a poder ver nosotros dónde están ubicados los lotes y Américo va a poder armar el práctico profe perfecto tengo una consulta sí el archivo KML también lo podemos subir solamente con el contorno y sin el relleno porque así se podría ver lo que hay dentro del lote sí, sí no hay problema gracias es una buena aclaración para que se vea lo que hay abajo pero bueno ya con que suba el archivo es suficiente recuerden que es un polígono y que no sea el weapon sino que el polígono bueno vamos con Ceci y después vamos a stop ahí estamos Ceci creo que estás habilitada para compartir gracias perdón sé si estás en línea o se ha caído ah sí está perdón no estaba en silencio entonces vamos con la presentación de Cecilia y después yo les voy a hacer un mini comentario también de cómo tomamos imágenes multiespectrales en la cátedra así que esa es un poco la planificación para el resto de la clase bueno un poco la idea es mostrarle en unas diapos que funcionen de disparador y ustedes vean para qué podemos usar las imágenes satelitales en este caso puse NDVI pero son hay ejemplos de imágenes satelitales para qué las podemos usar además de ambientar en la vida profesional como les mencionaba hay distintas formas de bajar nosotros le dimos una plataforma de acceso libre y gratuito que baja imágenes satelitales de Sentinel porque nosotros le pedimos Sentinel pero tiene Landsat y tiene otros satélites y hay otras plataformas esta es una de ellas donde también podemos ir viendo las imágenes a través de imágenes de satelitales indicadores de cultivo esto muchas veces lo que yo les muestro esto es FieldView cuando uno va al campo uno puede descargarse este mapa de salud que lo llaman y este porcentaje esto está calculado a partir de una imagen satelital y uno puede observar cosas que le llamen la atención como puede ser este rectángulo que está acá a veces cuando uno no sabe qué es esta plataforma además de poder recorrer y ir en el campo y ver qué está pasando ahí permite partir lo que se llama la pantalla y ver los manejos que se hicieron en este caso uno va al campo se encuentra con esto que le llama la atención y puede ver a través del manejo del registro que hizo que se trata de un cambio de híbrido otro ejemplo es vamos al lote vemos esta diferencia podemos estar viendo que es justamente un ensayo de híbrido y que hay distintos comportamientos y esto lo vemos en el momento en el lote a veces vamos a saber qué pasó y a veces simplemente tenemos esto en la imagen de satelital y no sabemos lo que es y tenemos que empezar a indagar qué es lo que está pasando para ver si es por cuestiones de manejo o hay algún efecto de alguna plaga enfermedad o demás otro ejemplo de uso y esto es un poco para mostrarle lo que es la evolución temporal que fue uno de los puntos que le dimos esto es un lote de trigo acá es en los estadios iniciales cuando está en macollaje fíjense cómo pasa a medida que avanza el ciclo cómo va cada vez tornándose digamos más verde lo que uno puede observar que en julio en julio el lote era muy uniforme pero ya en agosto se empieza a notar diferencia y lo que nosotros nos llamaba la atención porque conocíamos el lote era en este sector que es una de las mejores partes del lote que aparecía con bajo NDVI entonces y veamos que esto se mantiene cuando fuimos empezamos a investigar para atrás lo que había pasado en este sector había habido un gran escape de malezas al final del cultivo estival y era lo que estaba perjudicando al trigo siguiente acá podemos ver como en la imagen por ejemplo del 2 de octubre se alcanza el máximo verdor y nos empezaron a llamar la atención estas franjas que aparecían y lo que se corresponde esto es un ensayo que había en ese lote de fertilización donde esta línea es el testigo lo seguía una franja con doble dosis de fertilizante y después la dosis que hubo en el resto del lote fíjense en cómo a partir de octubre el NDBI comienza a disminuir conforme avanza el ciclo del cultivo entonces con esto uno puede ir siguiendo y ver qué pasó este es el caso de un cultivo de maíz fíjense en un maíz tardío como el 5 de diciembre esta es la imagen donde estaba recién implantado el cultivo se había implantado el 1 de diciembre o sea no había cultivo acá por eso los valores de índice verde están debajo de 0.2 en general cuando el índice el NDBI está por debajo de 0.2 está indicando que es suelo desnudo lo que estamos viendo y fíjense en cómo a medida que avanza el ciclo va variando el NDBI y esto nos va a ir permitiendo ir identificando zonas en este caso este lote tenía un manejo uniforme de densidad y a partir de la imagen NDBI lo que se hizo fue hacer una ambientación para variar la aplicación de nitrógeno lógicamente que antes de hacer esa aplicación variable se fue al campo y se vio qué estaba pasando acá y qué estaba pasando acá que son casos de manchones de suelo sódico por eso directamente está afectado el cultivo este es el mapa de rendimiento y si se fijan se condice mucho bajos rendimientos donde el NDBI era muy bajo y la imagen que más nos está indicando esa variabilidad es la del 21 de enero que es previa al periodo crítico o sea generalmente las imágenes que más condicen entre la zonificación que uno hace con el NDBI y el rendimiento son antes de que el cultivo llegue a cerrar completamente el surco este es otro ejemplo práctico en el caso de una soja uno si ve en diciembre estaba la soja muy chiquita por eso el NDBI era tan bajo luego se ve que el cultivo sigue evolucionando y se empieza a ver que el lote empieza a quedar partido en dos digamos si ustedes se observan acá el NDBI se mantiene mientras que en este sector empieza a decaer en ese caso nosotros empezamos a investigar y lo que había pasado acá que hubo un problema entró una máquina a aplicar con restos de otros herbicidas venía de de hacer una aplicación en maíz entró al lote y como nos dimos cuenta que era la máquina bueno porque nos fijamos que lo que había sido causado esto el 4 de enero el lote estaba normal y los ambientes tenían una continuidad y ya en la próxima imagen del 9 de enero ya se veía este efecto entonces esto es otro ejemplo de por qué podemos nos pueden servir para investigar para atrás nosotros estas imágenes en realidad nos llaman nos dicen no sé qué pasó en el lote vengan a verlo antes de ir lo que se hizo fue empezar a buscar empecé a buscar imágenes satelitales justamente para ver si podía determinar en qué momento se producía esto si esto se mantenía y lo veía desde un inicio del cultivo entonces el factor era otro pero bueno después se siguió indagando y por sintomatología y demás y se vio que había sido ese tema y este bueno es el mapa de rendimiento justamente a la cosecha este es el sector que no había sido afectado y en el sector afectado se hizo una pasada con la máquina donde el rendimiento fue cero acá para que vean bueno fue permitió en su momento y ahora cosecha se vio ese efecto de esa aplicación otro caso que nos puede permitir es para ver cuando pasa un granizo esto es este día el granizo cayó el 10 de enero de esta campaña si ustedes observan fíjense en estos lotes en estos lotes había todo maíz temprano todo este sector y acá había maíces tempranos esto era un maíz tardío acá era todo maíz tardío y acá tenemos maíz temprano esto es la imagen antes del granizo después del granizo fíjense en cómo el maíz temprano que antes era la mejor parte dentro del campo el NDBI se cayó o sea eso nos está indicando un efecto piedra cuando queremos ver esto sin embargo hay que tener cuidado porque depende cuántos días pasen muchas veces el mismo crecimiento del cultivo nosotros vamos a ver que si usamos la misma escala acá va a estar mejor que en este momento pero en realidad pasaron 15 días y el cultivo volvió a crecer y por eso lo veo mejor por eso uso distintas escalas una para cada día y lo comparo con el resto del campo bueno esa es un poco la idea no sé si le quedan alguna duda o algo que quieran preguntar o ver sobre distintos que le podemos dar chicos alguna pregunta profe cuando llega la saturación que usted dice ¿se tendría que ver todo verde intenso? sí pero a veces vas a notar esas diferencias o sea se sigue manteniendo pero no son tan evidentes ahí te voy a mostrar una imagen y en ese caso uno puede en lugar de usar NDVI usar otro índice como el el Xavi que se satura menos fíjate mira no sé si me están viendo ahí en esta imagen estaba saturado ya o sea saturado es cuando la cobertura era máxima del cultivo sin embargo se mantienen las diferencias entre el lote pero se ve mucho más homogéneo que en este otro momento yo tengo una pregunta para vos sí estás compartiendo ¿no? sí ah bueno ahí pon porque es algo que estoy seguro que les va a pasar cuando tienen que descargar la imagen uno selecciona un rectángulo y por ahí el lote tan diagonal entonces traemos el lote más algunos pedazos extra para en alguno que quieras supongan acá Cecilia cortó bueno en este me gustó más el que tiene el Google abajo este supongan que cuando traemos traemos lo que se ve en foto acá ¿no? porque seleccionamos este este rectángulo y supongan que acá tengo una alfalfa entonces yo lo cargo en quantum sin cortar y cuando lo veo clasificado como NDVI si tengo una alfalfa que me satura el valor de NDVI y esto es un maíz o una soja chiquita esto lo voy a ver todo rojo ¿se entiende? entonces uno dice no me sirve la imagen no tengo diferencia etcétera 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 por eso siempre el primer el primer trabajo que tenemos que hacer es cortar como tiene acá Ceci muy bien cortar la imagen ¿eh? podemos hacer Ceci ah vas a hacer uno de esos bueno ahora Guillermo va a hacer un ejercicio justamente de eso de cortar la imagen Ceci ¿quería aportar? no no que por ejemplo acá yo le corto el monte ese que había por ese por ese motivo y lo otro que les quería comentar es por ejemplo en esta imagen que justo veo esto que yo recorté acá era una nube que yo la vi la identifiqué y la recorté y la saqué para que no me distorsione el resto del mapa un poco hablando de lo que son las nubes ¿no fue el efecto piedra entonces ese que te dejó un agujero? no 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 este fue una nube que estaba ahí cruzadita que en la plataforma se veía por ejemplo y si uno va derecho se piensa que ahí pasó algo y no dejá esa imagen por ejemplo cuando cae piedra y esto se está usando cada vez más no compren la idea de que con la imagen evito ir al campo ¿para qué me sirve la imagen si cae piedra? para ir a ver dónde monitorear en el campo ¿sí? de hecho hay cultivos cultivos que se pueden defoliar intensamente y no haber sufrido rinde o cultivos que se defolian poquito y sufren mucho rinde todo depende como ya aprendieron en ecofisiología y en producción vegetal de momento fenológico y cultivo ¿no? pero si nos sirve para orientar el muestreo ¿a dónde voy? esto es importantísimo esos son los que están con la cámara bien ¿alguna otra pregunta? apreciación si no vamos a seguir avanzando y van a ir surgiendo algunas otras preguntas después yo tengo una una preguntita usted mencionó que en el mapa de NDVI digamos el momento en el que se va a mostrar la mayor variabilidad va a ser antes de que cierre el surco ¿no? en nuestro caso en el práctico vimos que en R5 R6 era la imagen de NDVI que más mostraba variabilidad porque era por ejemplo el que más se asemejaba al al mapa de rendimiento puede ser por alguna razón en específico va a depender digamos de cada lote ¿me ven a mí acá? que se les hago un dibujo ¿sí? no sé dice que tienen que hacer para ver acá si uno grafica el NDVI que es exactamente igual al cacé del cultivo o a la tasa de crecimiento del cultivo son muy parecidos normalmente hace este dibujo ¿lo ven el dibujo? ¿o lo hago más grueso? es la curva de crecimiento bueno si yo voy acá si yo veo esta foto probablemente esté saturado porque ya esté muy alto el cierre del surco el NDVI discrimina muy bien verde de suelo ahora si yo veo acá o veo acá fíjate son los mejores momentos antes de que cierre totalmente el surco o cuando ya se empieza a entregar vos hablabas de R5 una soja en R5 está en pleno periodo crítico entonces hay ambientes malos del lote que probablemente me obliguen a entregar a la soja anticipadamente o pierda área foliar anticipadamente por eso digo hay que buscar estos momentos antes del cierre o después lo que pasa es que el después es medio difícil el después en un maíz no es tan bueno porque es cierto que se va a entregar antes el sector malo que el sector bueno pero aún sigue con altos niveles de saturación por ahí y más en un maíz tardío por ejemplo en un maíz tardío si vas a buscar una imagen de fin de marzo podría ayudarte un poco pero tal vez en un maíz a ver si se ve este en rojo en un maíz en un maíz no se escucha bien Gabriel no se escuchó no se te escucha creo que había apagado el micrófono me parece sin querer ahora me escuchan la tecnología ya me supera digo en un maíz tal vez convenga buscar la foto de antes de cierre del surco y en una soja buscar la foto de posterior al cierre del surco en trigo ¿cuál usarían? qué malo que el profe de cereales qué poquito les enseñó macoyaje fin de macoyaje fin de macoyaje inicio en cañazón ahí inicio en cañazón inicio periodo crítico ahí se va a notar bien la diferencia también por eso eso depende de cada cultivo hay cultivos en distintos momentos del ciclo son más sensibles uno se va a dar cuenta con el uso el uso Ceci por ejemplo qué opinás al respecto vos que tenés mucha práctica ahí al respecto a lo que yo le quería decir muchas veces nosotros usamos las imágenes satelitales durante la campaña para tomar alguna determinación generalmente es en maíz o en trigo y la determinación es si se fertiliza o no se fertiliza o ajustar la fertilización a cómo se ve el SNDBI o a cómo estamos viendo el cultivo en el momento por eso muchas veces usamos las imágenes de antes o las de los estadios iniciales porque se usa para justamente ver la ambientación o la zonificación de la campaña que está ocurriendo perfecto buenísimo yo quería hacer otro comentario más que cuando vamos si nosotros vamos a zonificar cuando hagan el práctico de zonificación lo ideal es que la imagen de NDBI que se utilice sea distinta a la del mapa de rendimiento generalmente mapa de rendimiento imagen NDBI están reflejando o son muy similares como lo deben haber visto en el práctico entonces generalmente si tenemos de un año el mapa de rendimiento a la hora de hacer la zonificación usamos la imagen satelital de otra campaña usamos las imágenes satelitales para suplir esa falta del mapa de rendimiento por así decirlo ahí está Guillera eso no lo importante chicos como ven es como se puede practicar esto sigan la metodología del práctico y busquen del lote donde tienen dos o tres años recién comentaba un compañero suyo las campañas secas y busquen dos o tres imágenes y van a empezar a ver y a entender siempre haciendo se entiende casi un 70% más que solamente escuchando lo que decimos nosotros pero bueno el comentario de Gabriel antes que arranque Guillermo le subí recién el enlace de el enzo de niño niña tengan presente que los valores en rojo están por trimestres pero los valores en rojo son años niño y los valores en azul son años niña eso está y creo que son negativos está codificado porque en rojo es cuando está más caliente la temperatura del mar por eso es niño ¿está claro? y los que están en negro son años neutros ni niño ni niña bien bueno lo último que tenemos preparado por ahí para hoy era un poco Gabriel me pidió los otros días ya me va a dar bola ahí está ahí estamos no tengo el clicker me olvide conectar la idea un poco es comentar un poco hablando de esto que están haciendo el práctico vieron el teórico de imágenes el práctico y los comentarios que le hacía Cecilia ver un poco cómo estamos manejando nosotros qué otras formas hay para obtener imágenes en este caso multiespectrales y una de una de las formas que hay una de las formas que uno tiene es tener un vehículo aéreo no tripulado eso es lo que significa BAN o UAV por sus siglas en inglés y básicamente uno lo que puede hacer es Gabriel a ver si anda ahí está bien bueno lo que puede hacer es tener un vehículo aéreo no tripulado y montar un sensor en estos vehículos en el caso nuestro lo que tenemos que ya algunas veces lo han visto creo que lo llamamos un práctico de cereales es una plataforma que en realidad es es donde se cargan las cosas simplemente la plataforma en este caso es un Phantom 4 y acá tenemos una cámara multiespectral una Micasense Red Edge MX que es el estándar del mercado industrial a nivel mundial esta cámara bueno a este aparato se le hizo toda una adaptación para que se pueda poner la cámara no tiene mucho no sé si van a ver mucho ahí pero básicamente lo que tiene ahí y si lo acercamos acá son las cinco lentes si ven ahí son amarillo rojo azul infrarrojo cercano y y el Fran Red Edge y el Near Infra Edge ah que si lo mencionan el infrarrojo y el borde de oro exactamente me salen en inglés bueno no importa es que todo el mundo los maneja en inglés así que ya se van a acostumbrar esa es la cámara se monta a través de un sensor se monta en este caso se programa un vuelo que ya vamos a ver unas generalidades de eso y se puede volar en el campo lo que tiene esta particularidad este es el último modelo de cámara que tiene esto que ven aquí que se llama un sensor crepuscular que lo que hace es corregir cuando uno vuela y tiene condiciones cambiantes de nubes lo que hace es corregir eso y además lo que trae la pantalla la máquina la cámara es esto que es un panel de reflectancia porque uno puede volar varias veces el mismo lote y el sol como saben a lo largo del año tiene diferentes intensidades entonces lo que se hace se toma una lectura de este mosaico que está acá adentro que viene con un código QR se saca la primer foto y después se hace el vuelo y después se corrigen todas las imágenes con esto las plataformas hoy en día traen todo corregido esto es para casos de vuelo o sea que uno antes de volar siempre tiene que hacer eso y hoy el software de procesamiento automáticamente lee el código QR y hace todas las correcciones automáticamente se ha sistematizado bastante eso Gabriel acá cota qué correcciones hace en general hace correcciones en vuelos multitemporales correcciones por intensidad de luz y también por si hay nubes o no cambios de luminosidad durante el vuelo que realizamos ahí lo que ven en la presentación básicamente lo más importante es el sensor no es el drone el sensor es la cámara es el elemento que nos va a permitir sensar algo el drone o es la plataforma en la cual se monta no vamos a hablar de drones este es el tamaño más chico que se podía para montar esta cámara pero básicamente las plataformas o los drones tienen algo un parámetro técnico que se llama el pillow que es la capacidad de carga cuántos gramos o kilos le podés poner de cámaras de equipos este creo que tiene alrededor de 350 400 gramos nos llega al medio kilo mientras más peso le ponemos obviamente la batería se reduce y un montón de otras cuestiones bien lo que podemos manejar con los vuelos que hacemos con este tipo de aparatos es básicamente la resolución espacial dice especial ahí un error de tipeo la espacial ¿por qué? porque uno con la altura de vuelo de esta aeronave lo que puedes determinar es el tamaño de pixel las imágenes que ustedes emplearon en los prácticos de Sentinel tienen un tamaño de pixel de acuerdo a la banda Ceci aclarame creo que son 20 metros o 30 para NDI 10 10 hay algunas bandas de Sentinel que son de 30 incluso hasta de 60 metros y lanzado 8 el pixel es de 30 yo con la altura de vuelo del drone que uno lo configura cuando va a hacer el vuelo puedo cambiar esa resolución hoy vamos a ver una imagen que fue volada a 80 metros de altura y con eso nos da un tamaño de pixel de 5 centímetros fíjense como cambia la resolución a vuelos de 150 a 200 metros tenemos tamaños de pixeles mayores alrededor de los 30 centímetros imagínense que para un sistema productivo es una súper resolución así que bueno eso se puede manejar este tipo de cámaras se puede montar en helicópteros como el que le acabo de mostrar o en lo que se llaman de ala fija que lo que permite es cubrir mayor cantidad de hectáreas por vuelo el ala fija es como un avión esos que lo ven que lo largan y sale volando bueno son diferentes plataformas la cámara el sensor es básicamente el mismo los más usados en el mercado y por eso les decía que era a nivel industrial a nivel internacional es la Micasense que tiene 5 bandas y la Parrot que tiene 4 la que tiene ya lo vamos a ver en la presentación le falta una banda y vamos a ver qué se puede hacer entonces lo que uno puede hacer con estas plataformas es manejar la resolución espacial porque uno con la altura de vuelo tiene mayor o menor resolución supónganse que están trabajando como nosotros en investigación o en un semillero donde tienen parcelas de 4 metros por día y necesitan que la imagen capte eso con todo el trabajo práctico de visión no lo van a poder hacer porque el tamaño de píxel es mucho más grande que el tamaño de sus parcelas entonces necesitan este tipo de plataformas y lo otro que pueden manejar es la resolución temporal ¿por qué? porque van a volar mediante las condiciones lo permitan cuando ustedes deseen si quieren hacer un vuelo cada 10 días pueden hacer vuelos cada 10 días o contratar a alguien que vuele cada 10 días o lo que sea entonces esas dos resoluciones son las que uno puede manejar con este tipo de plataformas bien sigue sin darme bueno plataformas de vuelo no vamos a entrar mucho en detalle pero muchas veces la gente se focaliza en lo que es la plataforma y no le da tanta importancia a lo que es el sensor y de nuevo el sensor siempre es lo más importante el equipo que tenemos nosotros es el que les mostré recién y básicamente lo que hace esa la plataforma cuando vuela llega a la altura de vuelo y comienza a seguir un plan de vuelo donde saca cada vez que gatilla se generan 5 archivos que son las 5 bandas ¿me están escuchando? ¿o se cortó la conexión? se escucha ya ya bueno cuando tengan preguntas me paran y me interrumpen porque por ahí voy si algo no se entiende me paran bien entonces lo que se genera en la memoria de la cámara son por cada punto de muestreo 5 fotos que después se cargan en un software que vamos a ver ahora para generar la foto grande o lo que se denomina el orto mosaico que tiene todas las bandas adentro en este caso 5 bandas y que ustedes pues pueden procesar en un software de información geográfica como puede ser Quantum Keys bien este anda cuando quiere el software de procesamiento básicamente ustedes necesitan un software para planificar los vuelos que generalmente es el mismo que se emplea para volar después necesitan un software para generar la orto foto y después generalmente un software para generar el índice que puede ser índice verde o lo que sea Guille te hago una pregunta digamos con el orto mosaico vos reunís todas las imágenes del vuelo todo el ida y vuelta vos lo reunís en una sola imagen exactamente ahora vamos a ver más adelante vamos a mostrar rápidamente un ejemplo fíjense lo que tenemos aquí en pantalla era simplemente un trabajo una publicación donde básicamente se muestran las bandas que tiene la cámara que les estaba mostrando recién tiene el azul el amarillo red el borde rojo y el borde rojo cercano esas son las cinco bandas la otra cámara que les dije que es muy utilizada es la sequoia la Parrot que lo que no tiene es la banda azul no tiene el azul pero tiene la RGB porque sin azul no se puede hacer lo que el ojo humano es ¿se entiende? esa es básicamente la diferencia y ¿por qué es importante por ejemplo tener la banda azul? en aplicaciones agrícolas fíjense este es un ejemplo donde se ve la misma foto en RGB esta es una planta creo de arándanos y fíjense que la idea era identificar las flores si se ve en la RGB se ve algunas flores pero no son blancas pero no hay tanto detalle en el rojo no se ve en el verde tampoco y si van a la banda azul hay todos esos puntos blancos son todas las flores y se puede identificar mejor hay un montón de aplicaciones por ahí no tanto agrícolas que por ejemplo creo que es correcciones atmosféricas que nos permiten usar la banda azul simplemente la importancia del sensor y para el para el uso agrícola que le vamos a dar cuáles son las bandas más importantes bueno esto básicamente es una vista de lo que es la plataforma que trae la cámara esto es el trabajo que se hace antes de ir al campo que es el trabajo de marcar el lote ¿no es cierto? entonces si tenemos lo primero que nos tiene que pasar el productor o si uno va al campo es marcar los waypoints o si uno lo puede abrir esto en el caso de un ensayo por eso necesitamos que nos mande los puntos pero uno marca el lote lo carga aquí crea un lote para un campo un establecimiento ¿no es cierto? y puede uno cargar el shape exportado desde QGIS o dibujar uno el shape a mano en este caso un ensayo en San Luis de nitrógeno y de ensía en maíz que fuimos a volar entonces acá tiene cargado el sistema ya cuál va a ser el área a volar cuando vamos al campo indicamos cuál es la altura de vuelo y el solape de las imágenes son los dos parámetros que vamos a calibrar y que nos van a dar el tiempo de vuelo que es muy importante porque lo ideal es volar todo en un solo vuelo entonces la altura en este caso este lote este polígono lo volamos en alrededor de 15 minutos con un solape del 70% y una altura de 80 metros que es lo que nos da la resolución que le dijimos antes todas estas cosas son importantes a la hora de manejar las plataformas porque el solape entre las imágenes son las que nos va a permitir luego que tenga calidad esa imagen y que se pueda usar o procesar no sé por qué desaparecieron todo de la pantalla bien no va a andar lenta la conexión bien básicamente lo que hacemos una vez que tomamos las fotos las procesamos generamos un mosaico que es lo que están viendo ustedes ahí en la presentación no se ven bien los colores porque así lo muestra Quantum pero básicamente si hacemos una aplicamos una calculadora podemos obtener el mapa de índice para este lote fíjense que se ve feo entre comillas porque tiene las partes donde no voló el avión y le otorga un valor al sistema y por eso se ve así recuerden que Gabriel les dijo que eso lo que hay que hacer es recortarlo ahí ahí estamos cortando el ensayo si se quiere y después ese es el recorte del ensayo lo que están viendo en la pantalla básicamente lo que ven ahí son franjas de densidad fíjense que lo que más se nota es la densidad más baja y a su vez tenía dosis de nitrógeno se procesa eso en este caso se hizo índice verde y se ve de esa forma y esos son digamos los pasos a grandes rasgos para hacerlo lo que les voy a mostrar ahora es más allá de la presentación hacerlo ahí Gabriel les va a mostrar qué se hizo con esa imagen después lo que yo les voy a mostrar ahora es lo que preguntaba Vila recién cómo se hace con esa información esto que estoy abriendo ahora es es el software que se utiliza para generar esa esa prescripción fíjense perdón ese mapa este es el software que utilizamos que se llama Gizop yo bajé aquí a la universidad la versión gratuita esto lo pueden bajar ustedes si quieren para practicar y yo les puedo dar el link para que ustedes practiquen con el software tiene 15 días gratuito esto es uno software más usado a nivel mundial tiene un costo elevado pero bueno si se van a dedicar a eso es un software de esos que tienen que adquirir si se fijan acá uno lo que hace es sacar la tarjeta cuando viene del campo y carga las fotos si se fijan acá el vuelo ese que les mostré tiene 293 y dentro de esas cada una tiene las 5 bandas o sea que son el número de fotos son 293 por 5 son mil y pico de fotos ¿cierto? si se fijan acá uno las carga después bueno hace son 3 procedimientos hacer un ortomosaico lleva tiempo de procesamiento pero no es tan complicado básicamente lo que les quiero mostrar es si van a ver las cámaras aquí abajo en chiquito ven que cada vez que hago clic en algún lado se ven lo que son las fotos y una vez que se generó el mosaico básicamente lo que ustedes ven acá cada palito de esos son las capturas que hizo la cámara y lo que está abajo es el modelo digital del terreno cuando uno hace el procesamiento completo puede ver la ortofoto esos puntos blancos son la posición de las cámaras voy a hacerle zoom a ver si me deja no sé voy a quitarle un poco de detalle ahí pero se ven ahí las imágenes esa es la posición de las cámaras lo que hace este software es pegar las mil imágenes ¿se entiende? ponerlas una a la del otro y para eso ¿qué hace? básicamente mira cada pixel de la imagen que son millones de pixeles y trata de buscar en la imagen que le sigue su correspondiente las pone todas juntas y lo hace para este lote por ejemplo y porque queremos alta precisión este procedimiento tarda alrededor de una hora fíjense que encontró un millón y medio de puntos para poder hacer este orto mosaico y lo que nos da ahí abajo es el orto mosaico final fíjense que le estoy haciendo clic y dice que cada pixel aquí tiene 5,48 centímetros de ¿cómo es? de resolución si uno hace mucho zoom fíjense cada cuadradito pixelado cuando uno dice la imagen representa 5 centímetros en la realidad uno que hace después de esto uno hace archivo exportar exporta el orto mosaico como jtp o tif ¿no es cierto? acá le pone los parámetros le pone aceptar yo no lo voy a hacer ahora y genera una imagen raster que es la imagen ese raster sería entre comillas similar al raster que ustedes están usando en el práctico entonces ¿cómo haríamos después? Gabriel si me haces clic en quantum acá abajo acá tenés el mouse si abrimos quantum lo que uno podría hacer lo hago yo uno puede no volveme a quantum eso vamos a ver si sale uno viene a generar a agregar una capa de raster que es el el botón que está por debajo del vectorial se llama n por d r2 6 del 3 del 21 fíjense que una de las cosas que no nombramos hoy es que siempre los archivos tienen que ponerle nombres que ustedes les indiquen que es lo que hay adentro entonces por ejemplo en este caso dice n por d porque es nitrógeno por d r2 del estadio 6 del 3 del 21 la fecha uno la selecciona le pone a abrir vamos a cruzar los dedos añadir cerrar y acá está el ahí va ahí está usar la herramienta zoom bueno estamos usando estamos usando el hk en vez de zoom bien ahí estamos ahí le hacemos zoom y lo van a empezar a ver cada vez más grande y básicamente esto que no ven nada es la imagen multiespectral pero esta foto tiene adentro las 5 bandas si se quiere esto no nos sirve mucho de nada ¿por qué? porque uno lo que tiene que hacer es hacer el índice verde entonces tiene que hacer un procesamiento ¿cómo se hace eso? ustedes de la de la plataforma para el práctico cargaron ya la imagen con el índice hecho y todo si uno tuviera que hacer el índice con esta imagen van a raster calculadora raster y se nos abre la calculadora fíjense que nos dice que esta foto que está cargada esta imagen tiene 5 bandas que es la que les mencionamos hace un rato son las 5 bandas como dice Gabriel que tiene la cámara entonces nos paramos aquí abajo y vamos a generar la fórmula para hacer el índice verde el índice verde básicamente es la imagen la banda 5 hacemos doble clic ahí está menos Guille eso digamos que te hace NIR menos red sobre NIR más red o sea la lejana exactamente yo acá ya sé que es el NIR es la 3 y la 5 el infrarred entonces 5 menos 3 sobre cierro paréntesis no importa esto es simplemente síganlo esta fórmula está en cualquier lado seguramente está en el teórico que le hemos dado era simplemente para que lo vean cómo se hace que no es tan complicado Guille ahí en la ahora tengo el micrófono en la página de Micasense uno tiene cómo calcular varios índices no solo el NDBI sino otros también y es es lo que está haciendo Guillermo combinaciones de diferentes capas ¿cuál es? bueno obviamente esto es un ejemplo la banda el índice que ahí tejo el índice que calculen va a depender del objetivo que quieran acá simplemente le estamos mostrando cómo en 10-15 minutos con un automosaico se puede hacer una de las dos ¿sí Ceci? no que ahí tengan presente sobre todo cuando bajen imágenes satelitales las bandas cada satélite tiene identificado una banda de una manera la banda 8 en Sentinel no es lo mismo que la banda 8 de Landsat o sea tienen que fijarse para cada satélite que usen cómo serían las bandas que tienen que usar a la hora de hacer los cálculos exacto bien la aclaración acá como les decía la 5 y la 3 sabemos que son si uno quiere azar el EBI es la 5 y la 4 en realidad las que tiene que usar o sea bueno pero eso no hace falta que lo sepan de memoria eso se busca uno le pone a aceptar y lo que hace Quantum es calcular matemáticamente para los millones de pixeles que hay ahí calculense que esta imagen son 400 metros por 300 de ancho dividanlo por 5 centímetros le va a dar el número de pixeles para cada punto le pide la matemática y nos tira eso que ven bastante feo ahí es la imagen de índice verde y una imagen de índice verde básicamente es en escala de gris nosotros le ponemos las paletas para que se vean bonitas como quien quiera pero básicamente es un número que el índice verde es entre 0 y 1 van a haber números ahí negativos porque esos negativos son de la zona que no cubrieron las fotos antes de darle la paleta de colores pero si se le diera la paleta de colores verían ese verde que les mostré en la presentación lo que quería mostrar rápidamente es que si uno dibuja un polígono ahí arriba como se hace eso lo podemos hacer desde 0 es generar una capa nueva ¿no es cierto? vamos a capa ahí está añadir una capa crear una capa perdón una capa de archivo shape esto ya lo han hecho vamos a pedirle que sean que no sean puntos que sean polígonos le vamos a dar un nombre ahí le ponen capa corte le podemos decir o lo que sea vamos a ver que esté en el sistema que corresponde le aceptamos vamos a destildar la otra y después vamos a editarla esto creo que ya lo han hecho el lapicito que no lo encuentro ahí está medio bol y vamos a agregar la forma del ensayo del lote que sería suponganse que ese es el el lote que queremos básicamente generan el polígono lo guardan yo lo voy a desactivar ahora porque ya lo tenemos generado y simplemente después lo que hacemos es vamos a siempre raster porque estamos trabajando con imágenes raster ponemos extracción y vamos a hacer lo que nos mencionó Gabriel antes cortar raster por una capa máscara bien esto como les dije les podemos subir para que después lo hagan la capa que vamos a recortar es la R2 y capa máscara es la celestina poli que es la que yo había creado antes ejecutamos lo que está haciendo ahora es tiene toda esa área que tiene parte que nos interesa y parte que no la recortamos acaba de decir que ya está cerramos entonces y vamos a todo lo que está haciendo Guillermo solo es posible si siempre trabajan con el mismo sistema de referencia de coordenadas si no es un lío bien ahí está vamos ahí está bien lo que quedó ahí bueno ahí no sé por qué se ¿qué pasó? lo que quedó ahí que se ven ya es el otro recortado fíjense que lo único que hicimos son operaciones con el software el software de información geográfica nos permite cargar capas puntos líneas polígonos raster recortarlos procesarlos hacer aritmética un montón de cosas mucho más complejas pero bueno ahí lo recortamos y si quieren que lleguemos al al mapita de colores como quien dice ¿me das propiedades? abriendo acá vamos a las propiedades y vamos a clasificarlo como han hecho ustedes acá ponele pseudocolor monobanda rampa de color y ponele verdes y ponele cuantiles ahí simplemente es lo mismo que hicieron antes acá como instalamos el software hoy no tiene no tiene los semáforos que les hicimos crear antes pero básicamente aceptan y ahí tienen elimina esta la capa corte y se les tiene a poner ahí tienen en cinco minutos cómo se genera esta información ¿qué ha tildado ahí? bien bueno si uno hace zoom básicamente lo que tenemos ahí fíjense las escalas esto más intenso seguramente tiene además de mayor densidad de plantas creo que hacia este lado hay más nitrógeno si uno se va hacia el oeste perdón hacia el oeste el norte siempre está arriba cuestión importante en Cujiz el norte siempre está arriba entonces uno se va al oeste esto tiene distintas densidades y más nitrógeno y esto tiene menos densidades y menos nitrógeno perdón todas las densidades con menos 12 de nitrógeno bueno vas 1, 2, 3 y 4 de nitrógeno después si quieren practicar con esto yo les puedo subir un link con los 6 gigas de fotos que es lo que abarca ese vuelo y la imagen multiespectral y el link del software para el que quiera aprender o jugar con esto y saber un poco más sobre todo practica un poco las herramientas de Cujiz puede tener puede usarlo para practicar ¿alguna pregunta les parece interesante? ¿les parece que no sirvió de nada? profe yo tengo una consulta para hacerle tuvimos el mismo problema que varios compañeros que vimos ahí en el foro para pasar el archivo de TIFF cuando descargamos del CLIMATE nosotros lo que hicimos fue hacer descargamos de Landbeaver algunas imágenes y para hacer el NDI hicimos el cálculo que hizo usted con el calculador raster no sé si es válido o hay que hacerlo así o así como nos dijeron ustedes no es válido es válido nosotros les acercamos la plataforma que usamos nosotros y demás pero pueden usar cualquiera el el que ustedes quieran está está perfecto digamos mientras lleguen a los resultados si conocen otra forma de hacerlo no hay problema perfecto muchas gracias bueno bárbaro que han podido solucionar el problema y lo quiso quien fue el que habló perdón que no lo vi en la pantalla yo profe decime tu nombre porque no te veo en la pantalla Nicolás Nicolás bien Nicolás que pudieron resolver el problema si siguieron la metodología del paso a paso deberían poder haber resuelto el problema y si no es perfecto que hayan podido encontrar otra solución siempre en todos estos sistemas hay más de un camino para hacer las cosas con las herramientas que existen en el momento que hizo la guía se puso esa plataformas como les decía Cecilia hay muchas pero el origen de la información es la misma porque el satélite Sentinel-2 es un satélite o sea que la base de datos es exactamente la misma solo cambia el procesamiento que ofrece cada una de esas plataformas y si alguna plataforma ofrece algún post-procesamiento mejor generalmente tiene un periodo de gracia después te cobran un canon pero lo importante es que puedan llegar al procedimiento y si hicieron el cálculo a través de una calculadora raja y todo eso está perfecto está perfecto otra pregunta profe una consulta usted ahí habló cuando hablaba del vehículo no tripulado de solapamiento de imágenes la consulta que le quería hacer es ¿hay algún porcentaje de solapamiento de imágenes recomendado o el drone automáticamente tiene por defecto alguna para este tipo de trabajo? no lo recomendado es muy buena la pregunta y sobre esto hay un montón de de discusión en realidad está publicado ya hace rato que el mejor solape es del 70% o más ¿qué quiere decir? que cuando el drone hace su plan de vuelo comienza a volar a ver vamos a ver si tenemos el lote acá bueno no me da pelota hoy la pantalla básicamente lo que hace es trazar un vuelo y cuando pasa en la siguiente pasada lo que ve en ese momento es un 70% de lo que vio en la imagen anterior o sea que solamente hay un 30% de nuevo si se quiere ¿se entiende el concepto? cuando uno lo logra un buen solapamiento sobre todo porque los cultivos son superficies muy rugosas muy heterogéneos si se quiere lo que va a pasar es que cuando uno hace el orto mosaico se observan zonas con colores muy oscuros o como si hubiese fallado o como si se le hubiese oscurecido o en alguna zona del mapa como si le faltara tinta al mapa así es como se ve o se ven cortes o se ve que falta directamente una zona entonces yo he volado con solapes de hasta un 55% y todavía se acepta depende un montón por ejemplo de la velocidad de vuelo si estamos volando muy rápido porque queremos cubrir muchas más superficies y más hectáreas estamos volando más alto hay un montón de sistemas como de ecuaciones si se quiere si buscan altura de vuela con la Micasense hay un hay un cuadro de triple entrada donde tenemos velocidad altura y solapes entonces nos dice para los parámetros de vuelo que uno quiere realizar cuál es la mejor velocidad cuál es la mejor altura cuál es el mejor solar para investigación no menos del 75% yo he probado vuelos hasta un 55% y todavía anda bien lo que va a afectar es la calidad del producto entonces si ustedes están trabajando por ejemplo vuelan un lote de 100 hectáreas van a necesitar una autonomía mayor bueno todas las plataformas estas permiten volar cambiar batería lo que sea pero uno podría reducir un poquito porque el tamaño de pixel que uno quiere usar es mucho más grande y no habría inconveniente si no hay un solar perfecto pero básicamente no menos del 60% le voy a darle un 70% hay mucho publicado esto y es para hablar horas pero depende mucho de eso otra pregunta no así que bueno era un poco lo que quería mostrar y ahora Gabriel lo que les va a mostrar ahora es una presentación que es el paso que le sigue que es básicamente qué hicimos con esa imagen de ese vuelo para qué se usó una de las cosas que siempre nos están preguntando es para qué sirve un drone esa es una pregunta clásica y cuando uno piensa en en trabajos de campo la ventaja del drone son dos una que la mostró muy bien Guillermo una es la resolución espacial y otra es la resolución temporal entonces por ejemplo si uno quiere evaluar uniformidad de siembra va a ser falta una resolución espacial que ningún satélite te va a dar ese debe ser el del pasador y entonces haría falta un drone de hecho Nidera presta el servicio a sus clientes con un equipo un poco más grande que este en cuanto a avión para volar los lotes y decirle el coeficiente de variación de la distancia entre plantas o estimar con eso pérdidas de rendimiento por desuniformidad de siembra luego el otro problema que solemos tener que mencionaba muy bien Cecilia hoy es el problema de las nubes entonces yo quiero hacer una recomendación de fertilización con nitrógeno en trigo y resulta ser que los días que tengo que ver la imagen satelital están nublado 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 entonces también con eso puedo escapar de las nubes por lo que se llama la resolución temporal párate en esta no la otra cosa cuál es la desventaja de utilizar el dron vieron el procesamiento y el peso que tienen las imágenes de un dron entonces cuando uno tiene que hacer usar el dron para recomendaciones en 500 hectáreas de cultivo la situación se vuelve muy compleja ¿sí? ¿por qué? ¿cómo hago para procesar 500 hectáreas con el orto mosaico y todo ese tipo de cosas? por eso que inicialmente se lo había pensado como una gran solución y ahora se lo está reorientando en la ubicación agronómica correcta es muy bueno por ejemplo si uno lo quiere utilizar para identificar malezas si hay pues si uno quiere hacer un mapa de aplicación variable de malezas probablemente necesite un dron porque el CEN tiene la 10 metro puede no servir ¿eh? entonces el otro uso y tal vez el actual uso más potente que tienen los drones con sus cámaras como dijo uno habla de drones pero el drone es lo que menos importa lo que más importa acá son las cámaras es el uso en investigación en investigación sí porque en investigación hacemos parcelas más chicas que no las podemos cubrir apropiadamente con una imagen satelital esta es una foto que ustedes ya la vieron en cereales una foto de un típico ensayo N por D lo mismo que veían recién con el satélite lo vemos con los ojos ¿no? como si no ponemos nitrógeno es mucho más amarillo y si ponemos densidades más bajas acá se lo ve más oscuro porque en realidad lo que vemos es más sombra no es que vemos más verde sino vemos más sombra dale guise una más y esto nos permitía ¿se acuerdan? esta la interacción nitrógeno por densidad era como nos cambiaba la sábana en función del ambiente del aumento de densidad de plantas y del aumento de la cantidad de nitrógeno esto es rendimiento dependiente de la densidad y del nitrógeno ¿vale? también recordarán que por ahí la interacción no es significativa cuando tenemos mucho nitrógeno en el suelo o cuando no o tenemos un ambiente muy seco entonces ahí el rinde se nos cae y no tenemos respuesta al nitrógeno o tenemos respuesta a la densidad y no tenemos respuesta al nitrógeno pero en el resto de las condiciones ambientales la respuesta a los dos nutrientes es clásico esto ya lo ya lo recordarán de acá nos daba cómo sacábamos la producción por planta densidad óptima seguí dale más esta producción por planta densidad óptima la podíamos tabular para distintos híbridos era híbrido dependiente dale Guille esto tiene un fuerte impacto cuando las condiciones ambientales son variables al momento de la floración y no cuando las condiciones ambientales varían durante el llenado de granos dale estamos repasando lo que vimos en cereales de acá sacábamos el nitrógeno por planta se acuerdan nitrógeno por planta como nitrógeno óptimo suelo más fertilizante y esto ya era un problema porque esto significaba tener que ir a ver cuánto nitrógeno había en el suelo quiere decir ir con un barreno hacer un muestreo de suelo llevar la muestra a analizar todo ese problema la discusión es podemos empezar a usar las imágenes para reemplazar a esto avanzar dale porque esto cambiaba ahí dale más este fue un ensayo que hicimos en la campaña pasada donde obtuvimos la producción por planta y el nitrógeno por planta ven la curvita como se hizo optimizó a una a una densidad y a una cantidad de nitrógeno determinado dale para adelante otro ensayo eran dos experimentos con el crea buena esperanza y cerquita buena esperanza dale bueno líos que hay con algunos ensayos que responden extraño esto fue un promedio de condiciones y ahí entonces bueno Guillermo fue ahí está la cajita cuando tiene el dron acá creo que son tres baterías no esto es otra de las complicaciones cuando es mucha la superficie hacen falta varias baterías para para soportar los vuelos dale y acá vemos una imagen como la que vimos recién con 0 70 140 y 210 kilos de nitrógeno y las pasadas de la cosecha acá lo que pasa es que el maquinista puso el punto en vez de poner el centro de la máquina que cosechó puso el primer surco entonces la ubicación espacial la corrió al borde pero no obstante eso vamos a ver la foto que sigue miren ustedes la imagen de ah ah bien acá podemos ver la ven la el el verde del índice de vegetación sacado con el dron y como están los mapas yo ahora los centré ¿no? acá tiene uno del mapa de rendimiento en el testigo y en los otros fertilizados fíjense las cuatro densidades miren como yo paso de amarillo a rojo aumentando la densidad por no poner nitrógeno y si yo hago lo mismo en niveles de nitrógeno muy alto mantengo el verde o aumento el nivel de verde por el mapa de rinde y como se correlaciona bastante lo que está detrás calculado con el dron con lo que está arriba que es el mapa de rinde pasalo este es otro campo con las mismas condiciones son los dos ensayos y graficamos el NDVI ahora en función de la densidad y la dosis de nitrógeno y lo que vimos es que también hay una interacción significativa estadísticamente el índice de vegetación es dependiente de la interacción entre la densidad y la oferta nitrogenada al igual que el rendimiento lo que vemos es que cuando hacemos la dosis óptima agronómica de semillas para maximizar el NDVI necesitamos 83.000 plantas pero para maximizar el rendimiento 53.000 lo cual es lógico ¿por qué? y bueno porque saturar de vegetación no es lo que optimiza el rendimiento en maíz sí va a ser lo que optimice el índice de vegetación o lo que maximice el índice de vegetación por otro lado la cantidad de nitrógeno en interacción con la densidad que maximizó el NDVI fue de 137 kilos contra 167 ahí empieza a haber más similitud estamos hablando de los primeros datos que tenemos ojalá tuviéramos 30 de estos ya vamos a juntar unos cuantos pasemos una maquilla entonces yo separando entre ambientes de alta y baja productividad dentro del lote y separando entre campos ya junté cuatro datos en los cuatro datos saqué la densidad óptima de siembra y la densidad óptima de nitrógeno dale y estimé la cantidad de nitrógeno de perdón de índice de vegetación que se por planta que se condicía con estas condiciones o con estos aspectos de densidad y nitrógeno repito el 014 es el índice de vegetación por planta de la condición 31.000 plantas 71 kilos de nitrógeno y lo que aprecio miren que se ve que para maximizar el rendimiento o optimizar económicamente el rendimiento modificando la densidad y la cantidad de nitrógeno los niveles de NDVI por planta que hay que alcanzar parecen ser bastante similares como primera aproximación al estudio lo que me está diciendo es que si yo logro que una planta sume un valor determinado de índice de vegetación en un estadio determinado puedo estar dentro del rango del óptimo económico o sea que sería este valor que en promedio debe estar en 015 sería el objetivo el objetivo de índice de vegetación que tiene que tener el maíz para saturar la respuesta en producción entonces lo que yo puedo hacer es si tengo que alcanzar 015 cuánto tengo y paso siguiente qué tengo que agregar o qué tengo que modificar para que se alcance el 015 ¿se entiende? no está resuelto el problema estamos en pañales con el problema años posteriores nos van a ir dando nuevas ideas bueno esto es otro ensayo que era el de curva de respuesta pero la idea principal es esta empezar a utilizar a la imagen aérea con un índice de vegetación como un indicador del estado nutricional del cultivo de maíz ¿dudas? ¿quedó claro? hay un silencio sepulcral en el auditorio ¿se entiende? digan por lo menos si se entiende ¿entendieron este concepto de NDVI por planta? a condiciones óptimas o sea un valor mayor a este no tiene sentido poner más nitrógeno para levantar el valor de índice de vegetación no tiene sentido la cámara yo no lo trabajé todavía pero esta cámara como mostró Guillermo tiene el borde rojo y el borde rojo es otro índice es el NDRE que sería un índice probablemente mucho más sensible al nitrógeno que el índice de vegetación entonces bueno hay que explorar ahora estos resultados este año tenemos dos ensayos más ya tenemos cuatro y yo tengo uno más allá tengo cinco tres tres dos cinco y uno más seis tengo seis ensayos ahora para empezar a trabajar este invierno cuarentena mediante encerrado lo hago como puñalado de tarro mirando todo esto para poder ver cómo podemos armar un modelo de diagnóstico que nos permita a través de la imagen satelital definir cuánto nitrógeno tenemos que agregar hay otra otra teoría si yo me perdí ahí cuando estaba mostrando el NDVI óptimo que hace referencia a la óptima densidad cómo cómo coincide eso porque en un momento explicó que se sobresaturaba digamos el NDVI me perdí en esa parte claro vos te acordás el concepto de nitrógeno por planta y de producción por planta a densidad óptima voy este cereal el año pasado entonces el concepto de producción por planta densidad óptima sería el tipo de planta que vamos a buscar y en función del rinde ajustamos la densidad para que haga esa producción y después vemos cuánto nitrógeno tengo que tener por planta en lugar de ver cuánto nitrógeno tengo que tener por planta lo que estoy mirando es cuánto NDVI tengo que tener por planta el concepto es ese ahora bien que está haciendo zoom guise acá pero me vino el pelo ¿por qué? porque hay otra corriente que no es este enfoque procedimental que yo hice y con el que probablemente Florencia se suma al grupo para trabajar en esto que es utilizando la evolución del índice de vegetación fíjense que la evolución del índice de vegetación es una evolución de qué? ¿a qué se parece ese dibujo? ¿a qué igual? ¿le ha estado desarrollo fenológico del cultivo? más que desarrollo fenológico de crecimiento eso es igual a la tasa de crecimiento del cultivo entonces según un trabajo que están haciendo en la Universidad de Castilla-La Mancha esto uno lo puede transformar en fracción de intercepción y la fracción de intercepción multiplicado por la radiación fotosintéticamente activa y asumiendo una eficiencia de conversión genética ¿qué me dio toda esta cuentita? ecofisiología básica radiación interceptada por eficiencia de conversión ¿qué da? biomasa grande biomasa ¿qué pasa si yo hago biomasa por concentración de nitrógeno en la biomasa en función del estadio fenológico? ¿qué saco ahí? nitrógeno 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 en el cultivo bueno y a partir de eso se puede inferir la necesidad de nitrógeno entonces hay todo un modelo desarrollado por estos investigadores de España que ya lo están poniendo a punto en Australia y vamos a empezar a ponerlo a punto en Argentina para ver si podemos con las imágenes satelitales hacer recomendaciones de fertilización ¿está claro? por ahí les suena complejo lo interpreto es más lo deseo cuanto más confundidos hayan quedado mejor ¿por qué? porque estamos igual de confundidos nosotros lo que estamos viendo es cómo vamos generando conocimiento otros modelos que hemos desarrollado ya se los explicamos como un cuentito al final donde ya lo entendieron ahora ustedes están viendo el proceso puede que de acá cinco o seis años esto esté terminado y nos encontremos dando una charla en la Carlota con alguno de ustedes donde les contamos el cuentito de cómo termina ¿se entendió? entonces ¿para qué me sirve el drone? para hacer investigación ¿cómo uso esa información? les mostré cómo ¿esta es la correcta? no lo sé por ahí estoy equivocado tenemos que ir por otro lado usando la información pero este es el camino no se escucha Guille tenés apagado el micrófono perdón gracias de nuevo una forma más para detectar variabilidad el mundo de las imágenes es un mundo nos permite detectar variabilidad para sonificar o para como dice Gabriel desarrollar modelos de diagnóstico de prescripción de alguna de nitrógeno de densidad una de las ventajas de la Micasense es que es una cámara para la cual se le han calculado todos los algoritmos que luego la hermanan con la cámara que tienen los satélites ya hay hay un montón de 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 trabajo realizado para relacionar los valores de reflectancia digital de la Micasense con los valores de reflectancia digital de Sentinel por ejemplo por eso es bueno utilizar algo que ya está estandarizado ¿dudas? ¿cómo vienen con el el tema son los 5.000 dólares que valen las Simicacen lo sabemos 5.500 lo sabemos pero repito mi pregunta a ustedes ¿se justifica o no? claro el uso de este de esta tecnología ¿es para alguien que maneja el campo? ¿es para un ingeniero agrónomo que recomienda? ¿o es para a nivel a nivel de control de variable de malezas y el productor va a aplicar mucho menos herbicida y va a impactar mucho menos en el ambiente ¿se justifican los 5.000 dólares? ¿o ya son baratos los 5.000 dólares? se justifican pero para mí hay técnicas un poco más económicas que gastar en la cámara bueno ahí chicos no es para discutir tanto de esto pero hoy en día hay un montón de servicios que uno uno puede tener si uno hace solo un campo bueno quiero tener un lote testigo donde haga experimentación y en ese caso me interesa tener mejores imágenes y decir bueno tengo mi mini sitio experimental y ahí si me interesa demostrar algo al productor o a quien sea y hoy se contratan esos servicios y no tienen un costo tan elevado hay varias empresas que lo hacen y de acuerdo al tamaño de las hectáreas lo que hacen es volar con nuestros aparatos o montar la cámara en un avión lo que hacen es programar vuelos para todos los productores de la zona entonces reducen costos o sea no es tan complejo el sistema el tema es saber qué quiero hacer en qué momento volar y qué voy a hacer con la imagen que me entregue el contratista del servicio que me provee esa imagen es lo muy importante cómo después se ve hay muchas opciones y formas de todo modo son 15 toneladas de soja hoy en día nomás con un dato o sea lo que gastamos en el campo hoy en día son valores altamente exorbitantes frente a estas cosas o lo que estas cosas nos pueden hacer ahorrar de dinero es tan grande que estos gastos que parecen altos pasan a ser irrisorios si si uno ajusta la dosis de nitrógeno en mil hectáreas de maíz y en menos de si en vez de tirar 200 unidades de nitrógeno en promedio tiras 120 las 80 unidades de nitrógeno que te ahorras por hectárea deben ser como 20 cámaras de estas digo para que dimensionemos los gastos también pero de todo modo si me preguntan a mí a mí Gabriel Epósito ¿para qué sirve un dron? mi respuesta clásica para investigar no es para para el campo a ninguno de los que me llama para preguntarme si se compra un don mi respuesta es siempre no yo difiero con él pero eso está bueno a ver el dron así acá porque estamos formuladas y cosas si usted tiene un dron que puede ser este o algo más chico y ustedes están a cargo de hacer lo que es relevamiento de maleza lo que sea uno llega a un lote de 50 hectáreas levanta un dron el que sea y visualmente uno tiene una imagen de a grande rasgo una visión distinta de lo que está a campo que uno lo puede recorrer con un vehículo pero no es lo mismo que mirar de arriba es muy lindo ver a veces imágenes de drones Gabriel mencionaba recién una empresa que ha incorporado esto y a los productores básicamente hablando mal y pronto les gusta que le vuelen el lote que se lo muestren que le dan la fotito del casco o sea más allá de eso desde el aire se pueden ver muchas cosas si usted como decía Gabriel hace un rato o mencionaba si quieren hacer hacer un scouting por ejemplo cuando cayó una piedra y ustedes están explorando el campo volar les va a permitir saber cuáles son los peores lugares donde ustedes ya se van a ubicar y saber que tienen que ir si hay un lote de 100 hectáreas lo van a poder caminar pero nunca van a poder ver todo entonces o una imagen satelital si tienen un dron vuelan con un dron o sea el dron con una cámara común no con una cámara si un RGB el dron común no es tan caro Gabriel no se te escucha el dron común no es tan caro lo que yo decía el dron con la cámara son opciones algo para sumar a la discusión también es que el día de mañana si uno quiere asesorar quiere guardar el dron procesar las imágenes procesar los mapas todo y además de eso llevar el día a día del campo es imposible olvídense mucho de esto van a tener que contratar el servicio y si saber utilizar esa imagen pero si no el tiempo se los va a comer directamente si claramente muy bien Ceci es cierto y por ahí en el campo no solo te contratan para eso también para hacer la gestión del campo entonces es un quilombo pero es bueno es bueno saber las herramientas con las que disponemos y es muy bueno que por ahí productos de las herramientas los podemos comprar porque hay gente que se dedica a esto puede que algunos de ustedes se dedique a tenga 5 drones y preste el servicio a otro de ustedes que tiene que tener idea para qué sirve y cómo lo usa perdón Mano eso iba a decir que también hay demanda en gente que sepa manejar un dron y demás o sea puede ser que su área de trabajo en un futuro esté volcada completamente a esto no creo que no eso es lo mismo ya lo digo bueno repasando y sumareando la clase que tenemos hoy a la noche vence el práctico 2 para mañana les pedimos si puede ser para hoy mejor que carguen el polígono del lote que están haciendo el miércoles les vence el práctico 3 así que a la noche el miércoles vamos a tener la clase con con Américo que va a hacer su clase en vivo y va a presentar el trabajo práctico que sigue así que eso sería un poco los repasos de esta semana ¿puedo hacer una acotación del práctico de zonificación que van a empezar a trabajar? tengan cuidado sobre todo lo que dijo Gabriel o Guillermo que hay lotes que tienen un cuadradito de algo distinto en esos casos no pueden usar ese mapa para zonificar no lo usen reemplánsenlo con imágenes satelitales de otra campaña no de la misma del mapa porque va a tener el mismo problema que el mapa porque si no en la zonificación se les va a reflejar un cuadradito que por ahí es una variedad distinta que por ahí es un ensayo de fertilización y no es la variabilidad del lote tengan presente cuando vayan a meter la información para zonificar estas cosas perfecta la acotación uno de los lotes que corregí yo tiene ese problema así que presten atención bien alguna otra pregunta acotación el otro día le consulto vi una empresa que se dedica a agricultura de precisión que incorporó un nuevo implemento es un escáner de suelo es el único que hay en el país en teoría y si agro se llama la empresa no sé si tienen conocimiento de eso y que tal es tenés apagado el micrófono Gabriel que justo conocemos a la empresa conocemos al dueño no lo conozco al sensor lo vi no es el no es el sensor de radio gamma es otra sonda que lo que hace una de las principales cosas que da es contenido hídrico no sé si es la sonda gamma disfrazada pero me parece que no yo la vi la presentación básicamente lo que permite es saber el contenido hídrico de las partes los primeros centímetros del suelo y otras propiedades entonces bueno creo que lo presentan con ese beneficio no conozco más detalles pero por ahí para la presentación de profesionales podemos pedirle que participe mostrando un poco lo que hacen y este sensor no vota si tenemos la suerte que tenemos la suerte que tiene mucho tiempo trabajando no sé qué querían decir no no que también le decían que daba información en cuanto a lo que es la resistencia mecánica del suelo y no sabía qué tan fiable podía ser la información que generaba a través de muchos de estos equipos requieren niveles de calibración importantes que a veces están dados o a veces están hechos en algunas condiciones y no en todas de todo modo a Pablo lo conocemos y sabemos que es una persona seria pero siempre hay que aportarlo me parece que la mejor opción sería invitarlo de paso interaccionamos con él y de paso lo preguntamos lo apretamos firme en total hay confianza para que suelte el pescado y le sacamos jugo así que lo podemos organizar generalmente estos sensores realizan ajustes no te digo de regresiones pero básicamente por ejemplo el que existe que usa AGD y otras empresas es la sonda radiogama que básicamente recibe la radiación gamma que emite el suelo y en base a eso en base a un montón de análisis del suelo que se correlacionaron permite calcular como hasta 15 propiedades entonces una de esas es la densidad aparente y eso junto con la textura que también puede hacer una inferencia te puede dar un mapa de agua por ejemplo del suelo si uno hace la correlación esas herramientas están siempre es bueno tener en cuenta que más allá de la precisión exacta lo que importa es la variabilidad que esa herramienta muestra a lo largo del lote y más allá de que yo después pinche y vea si exactamente hay esa cantidad de agua que es muy probable que no sea exactamente igual lo importante es que donde nos diga que hay mucha más agua realmente haya más agua que donde dice la herramienta que hay menos y en base es usar eso como input para el manejo si después hay sensores que son sensibles a algunas propiedades ahora si esas propiedades coinciden con lo que en el suelo nosotros nos está provocando la variabilidad va a ser un sensor útil pero si esa propiedad es menos sensible a lo que a mí me genera variabilidad es un sensor que no me suma vamos al de electroconductividad veris que Pablo también tiene la sonda veris una de las pocas sondas veris que hay en el país la tiene Pablo Hernández de Isiagro si yo voy a un lote ondulado de higiena va a haber una variabilidad de electroconductividad pero que me la da los diferentes contenidos de humedad que tengo adentro del lote es mucho más específico un mapa digital de elevación que una sonda de electroconductividad ahora si yo me voy a un lugar de Villa María donde tengo manchones salinosódicos no asociados al paisaje un mapa digital de elevación no me va a decir nada y una sonda de electroconductividad me puede decir mucho o como dijo Guillermo en algunos ambientes es probable que la sonda gamma sea mucho más sensible que se lleva a la presencia de un B textural que una sonda veris o el instrumental este nuevo que tiene Pablo puede ser más sensible algunas variables que otras ¿cuál es lo importante? ¿dónde está lo medular de esto? en ser un buen agrónomo lo medular es que ustedes sepan identificar en el lugar donde están y con el suelo donde están cuál es la propiedad de suelo que está generando esa variabilidad productiva y con qué sensor puedo leer esa variabilidad con mayor precisión ¿se entiende? bueno para esto espero que el amigo de Giovanni el miércoles presente profundamente la problemática ¿queda claro chicos? no hay recetas esto es lo más importante la receta ya la aprendieron la receta es toda la materia que cursaron desde que entraron a la facultad hasta hoy ahora todo ese conocimiento hay que usarlo bueno creo que estamos en tiempo y forma en tiempo así que si no hay más acotaciones estaríamos viéndonos el miércoles ah una duda ¿cómo van con con el viciado de la serie? ¿maratonearon el fin de semana cuando estuvieron paviando buscando COVID? lo van a obligar a maratonear en serio dentro de poco así que ah Ceci ¿cuándo íbamos a hacer un cuestionario con esta gente? porque queremos saber si maratonean entonces para saber si maratonean sobre todo los capítulos teóricos vieron que tienen capítulos teóricos y capítulos prácticos entonces como somos odiosos queremos saber si están maratoneando los teóricos ¿cuándo lo hacemos Ceci eso? el lunes que viene buenísima idea bien para el lunes que viene van a tener un cuestionario escrito en el que van a tener que dar respuesta a algunos aspectos enunciados en la serie de capítulos teóricos que le hemos dado ¿está claro? o sea tienen un examen para hacerlo mal y pronto un testing vamos a ver vamos a hacer vamos a hacer pasar vergüenza al que no ve los videos teóricos esa es un poco la idea ¿está claro? bien nos vemos el miércoles entonces chau chau Gabriel si no cierren ustedes que así me quedo con Florencia un ratito cerré la sesión o déjenme como espero